El sábado este que pasó Borre hizo 4 goles para River en la goleada contra Godoy Cruz y la verdad que es algo muy difícil de hacer salvo que seas Messi o Cristiano entonces me puse a revisar cuáles fueron los últimos 10 futbolistas que pudieron hacer un póker en el fútbol argentino y también para saber qué pasó después con su equipo porque obviamente está muy lindo hacer 4 goles pero lo importante es que sirva para el equipo así que si querés saber quiénes son, cuáles eran los equipos y cómo terminaron ese torneo quedate en el vídeo que yo te lo cuento Obviamente empezamos con Borre que es el goleador intratable de este ciclo de Gallardo hizo 4 goles contra Godoy Cruz, parece que se va a ir en junio todavía no se sabe si al Palmeiras o a Europa lo que sí es que está difícil que continúe en River pero por lo menos se está yendo convirtiendo goles, goles y goles así que eso está bueno y antes de arrancar primero tengo que agradecer a la gente de Twitter que se copó un montón con la idea y me tiraron un montón de nombres porque la verdad que fue difícil encontrar algunos y me tiraron un montón de nombres de jugadores que hicieron 4 goles en un partido obviamente no van a entrar jugadores como por ejemplo Maradona que le hizo 4 a Boca jugando con Argentinos Juniors el Bambino Veira que le hizo 4 con San Lorenzo a Boca porque son muy lejanos entonces no centramos en los últimos 10 únicamente así que comencemos el primero que aparece en esta lista después de Borré es una sorpresa para todos y es un representante de Nueva Chicago y tenemos que hablar de Alejandro Gagliardi sí, que por el año 2015 jugando para el Torito pudo hacerle 4 goles a Newells en una victoria de Nueva Chicago de local contra el equipo Rosarino por 5 a 0 sí, una goleada impresionante para un jugador que hoy la verdad que es bastante desconocido en ese momento estaba en ese equipo que estaba peleando el descenso ahí para ver en el torneo de 30 si se quedaba o no se quedaba ha sido un invento horrible pero era ese el momento donde estaba disputándose ese partido Newells con Scopo y con Maxi Rodríguez no pudieron hacer nada y ese partido le dio muchas esperanzas a Nueva Chicago para no descender, cosa que no pudo ser se fue a la vez ese año y Alejandro Gagliardi el Córdoba se terminó yendo a Nueva Chicago bien descendió el equipo para ir a México al Monarcas de Morelia hoy sigue jugando Gagliardi pero está en Villa Dálmine en la segunda división argentina el segundo de esta lista es el Torito Cabenagui sí, que tiene dos partidos que hizo cuatro goles pero vamos a tomar el último que es el de 2015 en esa vez River venía de jugar las semifinales contra Guaraní de la Copa Libertadores entonces no quería arriesgar por el torneo local y puso muchos suplentes dentro de esos suplentes estaba Cabenagui jugó contra el anóstico Rafael y ganó 5 a 1 ese equipo dirigido por el Muniego Gallardo y ahí el Torito hizo cuatro goles ya cerrando también su estadía en River fue una de las últimas cosas que hizo para el conjunto de Núñez después el Toro se fue a Chipre a disputar su última temporada y a juntarse unos euros y después se retiró River en ese torneo terminó noveno cosa que obviamente no la peleó porque peleó la Copa Libertadores que sí ganó hoy está como representante de futbolistas pero para antes de seguir con el resto de estos jugadores que pudieron hacer un póker si no estás suscripto como te digo siempre suscribite, dale un me gusta, activa la campanita y si querés compartirlo que me ayudas un montonazo y así seguimos creciendo en esta linda comunidad ¿listo? sigamos el tercero en esta lista también tiene la curiosidad que fue en 2015 al igual que Gagliari y al igual que Gavenay pero fue uno de los que recién había arrancado ese 2015 también para el torneo de 30 y fue Lucas Melano sí, el que hoy es de San Lorenzo pero que en su momento pintaba mucho después de haber sido vendido de Belgrano hacia Lanús y en Lanús la verdad que no venía bien ese día hacía 33 partidos que no convertía a Melano encima venía medio lesionado y ese día la rompió toda se cansó de hacer golazos contra el tomba a Mendozino le hizo 4 en ese partido que Lanús le ganó de visitante a Bodecruz por 5 a 1 Lanús ese torneo no lo peleó no lo peleó, terminó décimo tercero y Melano meses después se fue a Portland a la MLS siendo una gran venta para el equipo de Lanús el cuarto de esta lista es un representante de Vélez Sarfiel y es Hernán Rodrigo López el Rorro López que por aquel 2010 sí, hace 11 años jugando el clausura 2010 para el equipo de Liniers y enfrentando a Chacarita le hizo 4 goles 3 de cabeza en el primer tiempo y 1 de penal en el segundo tiempo para cerrar las chances de ese pobre Chacarita en ese torneo y para ganarle 4 a 1 además ese equipo de Gareca no pelearía el torneo sino que terminaría noveno en ese clausura 2010 pero al Rorro López le fue también que terminó ese torneo y se fue a Estudiantes donde sí salió campeón hoy obviamente ya está retirado Hernán Rodrigo López y es entrenador de Nacional de Paraguay el siguiente en esta lista es el gran José Sanz sí, el Pepe y tenemos que ir hasta el clausura 2009 para aquel día, aquella tarde noche donde Lanús le pegó un baile de novela al Independiente del Toro Gallego y le ganó 5 a 1 donde Pepe hizo 4 de esos 5 Lanús venía también peleando desde atrás y tanto así que terminó tercero en ese torneo con los mismos puntos que Huracán y a 2 de Vélez bien, terminó el torneo el Pepe Sanz se fue a Arabia, al Alain el equipo que por ejemplo eliminó a River en el Mundial de Clubes y bueno, por ejemplo hoy con 40 años sigue jugando en Lanús una bestia impresionante el sexto jugador de esta lista es un representante de Boca y obviamente si hablo de goleador y representante de Boca es Martín Palermo que en el año 2007 no le alcanzó con solo hacer un póker sino que hizo 2 le hizo 1 a Banfield y 1 a Gimnasia de la Plata ambos fueron goleadas impresionantes y la mayoría de los goles fueron como los hacía Palermo muy cerquita ahí empujándola donde tiene que estar el 9 y ese equipo de Boca que aunque peleó los dos torneos no les alcanzó para ninguno ni apertura ni clausura pero se iría contento ese 2007 por haber ganado la última Copa Libertadores que tiene el club Palermo siguió en Boca hasta 2011 cuando se retiró siendo el máximo goleador de la historia del club un mérito impresionante y hoy es entrenador el siguiente en esta lista es un jovencísimo Leonardo Pisculici en esa apertura del 2005 cuando era muy joven como lo vuelvo a repetir le hizo 4 goles al modestísimo Tiro Federal no sé si recuerdan Tiro Federal bueno vaya a saber Dios donde está hoy Tiro Federal pero en ese momento jugaba en la primera división y Pisculici con Argentinos Juniors le hizo 4 goles y el bicho de la paternal salió octavo en ese torneo Pisculici se iría dos meses después no más a Mallorca hoy Pisculici está jugando en el Burgos de España un equipo del ascenso español el octavo es otro goleador que también lo busqué lo busqué porque sabía que iba a tener una perlita y tiene dos de estos pokers y los dos para estudiantes y estamos hablando de el Tecla Farías un goleador de los 2000 impresionante y que en el año 2003 fue cuando hizo el último póker sobre todo acá en el fútbol argentino y fue en un estudiantes 4 Newels 2 para cerrar lo que era el apertura 2003 estudiantes ese torneo lo terminó en la posición décimo tercera como te dije no lo peleó al Tecla le alcanzó con todos los goles que había hecho para ser el goleador y meses después se fue al Palermo de Italia donde no pudo funcionar tanto así que rapidísimo volvió al fútbol argentino y lo compró River hoy hace rato que ya está retirado el Tecla y trabaja o trabajaba al menos en las inferiores de River el anteúltimo jugador de esta lista es otro nombre muy representativo de la historia de River y es el gran Ariel Ortega si el burrito que por aquel 2002 se hizo esos 4 goles juntos a unión en una goleada en el Monumental de River 6 a 0 y el burrito hizo lo que quiso ese día hizo unos golazos impresionantes para el clausura 2002 que River saldría campeón el burro después de haber ganado el clausura 2002 y después de haber jugado un buen mundial en Corea Japón que la verdad buen mundial solo para él porque fue un desastre el resto se fue al Fenerbahce y continuó su carrera en Europa después volvió otra vez a Año el River y un montón de clubes más hace rato que está retirado y hoy también al igual que el Tecla Farías trabaja en las inferiores de River el último de esta lista es el más viejo y tenemos que ir hasta el año 2000 si 21 años atrás donde Colón y Gimnasia por el clausura 2000 empataban 6 a 6 en un verdadero partidazo en el cual sí a Colón se le escapó un poco la tortuga porque ganaba 4 a 1 pero bueno terminaron 6 a 6 y hablamos de ese partido no por el Vichy Fuertes que hizo 3 estuvo muy cerca de meterse en esta lista sino por el Colorado Saba que para Gimnasia hizo 4 obviamente Gimnasia no peleó el campeonato no estuvo ni cerca de pelear el campeonato el Colorado Saba siguió dos años más en el club después se fue al Fútbol en Inglaterra y después empezó a ir a un montón de clubes hoy obviamente está retirado Saba y es entrenador hace rato pero en la actualidad es entrenador de Quilmes antes de terminar me gustaría saber si habías visto alguno de estas goleadas antes déjala en los comentarios y después lo charlamos y bueno no hay mucho más para hablar por el video de hoy si llegaste hasta acá muchísimas gracias si te gustó el video como te digo siempre suscríbete dale me gusta activa la campanita y compartilo que me ayudas un mondonazo te dejo mis redes sociales en la descripción del video por si querés seguirme y nos estaremos viendo en la próxima nos vemos chau